Amigo, estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia ayer me abandonó Lo que le hiciste, difícil le ha faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me corté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si lo obsequiaste algo, dímelo Duro, ayúdame Uh Ese fue el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla ¡Ay! ¡Ay, que viva el cacho! ¡Bendito cacho para que no se acabara! Hoy encontro que el silencio a los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Lo que quieres decir Con mi forma de ser causé Una herida mortal Pero ahora nada puedo hacer Soy así Que está raro tu novio Que está raro tu novio Dice Como un loco Que ella no sabe lo que quiere Que engañó tu ilusión Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no lo dejes naufragar Ven y salva este amor ¡Ey! Doblegate y humíllate Y olvide esos recuerdos Esos malos momentos Que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que arrepentirme Y humillarme ante ti Yo te compensaré al final Los besos Abrazos y caricias con tu amor Yo te compensaré al final Los besos Abrazos y caricias con tu amor Yo he perdido amores Pero este amor Yo no lo quiero perder Y yo sí sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amores Pero este amor Yo no lo quiero perder Y yo sí sé de veras Como duele Cuando todo se acaba Cuando todo se acaba Y antes de que otra persona te llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Escuchar Escuchar La verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientro una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si no sabe qué hacer Si pecar Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido una oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra la tal Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar Y tarde dirá El novio ya cuando a su novia besará Y tú me vas a extrañar Y me vas a llorar Porque a trajo para tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Que los novios se pueden besar ¡Digo! Estamos frente a frente los dos Y te confieso Que haces yo con mi vida lo que tú Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Ahora vengo a despedirme Porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más ¿Por qué? Porque mi amor Ay amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor Que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Ay amor Ay corazón sin querer no puede Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar con el ave que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te pido Ay corazón Si te vas Enseñame 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 como te olvido Gracias compadre Gracias compadre Un aplauso palido Yeah Ay realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarte que en mi ser Y yo me quedaré Y el mundo que yo he puesto ante tus pies Llegándelo de amor ¿Qué más quieres que venga a demostrar Si por ti puedo dar Mi reina, la vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina, la vida Aquella que sin ti no vale Soñé que en una noche me juraba Que por siempre me amaría Y la luna y el mar también se amaban Luna Clara Y la luna y el mar también se amaban Luna Clara Y había un pelero Y en su destino Como tú y yo Hadas madrinas Cruzan mis sueños Lloran sus liras Y hay un pelero Y el sol del alba Se lo llevó Se lo llevó Mar spare, dará ¡Y el César! ¡Oye el César! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh